Durante la reciente visita de José Narro Robles, secretario de Salud a Zacatecas, el funcionario habló en entrevista exclusiva para el programa de televisión Diálogos con la periodista Silvia Montes de varios temas relacionados con la dependencia federal. Uno de ellos, la universalización de los servicios como IMSS o ISTE hacia todos los sectores de la población. Sí, lo que estamos entendiendo por universalización es fortalecer lo público, número uno. Número dos, hacer convenios de intercambio de servicios entre las tres instituciones mayores en materia de prestación de servicios, la Secretaría de Salud en el nivel federal, los servicios estatales de salud en las entidades federativas, el IMSS, el ISTE, para empezar. Sí, sí, lo que estamos entendiendo es que nos estamos poniendo de acuerdo para no duplicar innecesariamente los servicios. Sí, sí entendemos por universalización de los servicios que lo que queremos es depurar los padrones para que no tengamos, como hoy tenemos Silvia, a mexicanos millones que tienen dos, tres o más derecho a biencias y hay mexicanos todavía que no tienen acceso real a ninguna de las instituciones. Sí, 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 lo que estamos entendiendo es articular mucho más el compromiso de todos para llevarle en este gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cobertura a todos los mexicanos. Entre otras cosas, el funcionario federal también respondió abiertamente sobre los cuestionamientos hacia su posible postulación presidencial para el proceso electoral de 2018. El futuro está en el 2018 y en el 19 y en el 20, pero también está en marzo del 17 y en abril y en mayo. Y ahorita a mí lo que me mueve y lo que me compromete, Silvia, es trabajar por la salud. A mí el presidente Peña me invitó y para mí ha sido un enorme honor. No soy, no soy ni fui de los que están pensando en lo que sigue. Lo que sigue viene por razón del trabajo que desarrolla uno. No puedo decir que sea la primera vez, Silvia, que se me hace esta pregunta. Pero sí va a ser la enésima que dé la misma respuesta. Todavía no son los tiempos, ya vendrán y cuando vengan, pues ya veremos. Con imágenes de Alberto Hernández, informó para 20 TV Zacatecas, Julio César Lara. Gracias. 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 Gracias.